Música Buenas los jugueros Norteñas exclusivas Norteñas exclusivas Les enviamos el Ojenaguita compadre Música Mira nomás compadre Música La receta que anda festeando Saludita la buena compadre Y así son a la luz del río mi primo Música Música Vengan para las chicas guapas que las acompañan Caballeros Música 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 Y así suena la luz del río Cuparín Música 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 Música